En este vídeo vamos a ver qué son los codec, su funcionamiento y analizaremos cuál es el mejor codec para editar nuestros vídeos. Un archivo de vídeo sin comprimir ocupa mucho espacio, se están generando muchos fotogramas por cada segundo de grabación. Para que os hagáis una idea un vídeo Full HD ocupa unos 400 gigas por cada hora de grabación. Imaginar un momento cómo sería para distribuir esos vídeos de 400 gigas por internet o para comercializarlo necesitaríamos tarjetas y discos con unas capacidades muy grandes para poderlos guardar. Por lo tanto es necesario comprimir todos esos archivos para reducir su tamaño y para que sea más fácil su distribución y almacenaje. ¿Quién se encarga de comprimir los vídeos? El codec. La palabra codec viene de juntar dos palabras comprimir y descomprimir en inglés y por lo tanto digamos que es el encargado de comprimir el vídeo cuando lo está creando y descomprimirlo en tiempo real cuando se está visualizando. Dependiendo de cómo el codec realice esa compresión va a ser mejor para una determinada situación o para otra. Tenemos este vídeo de ejemplo donde un personaje juega al baloncesto. El codec H.264 para comprimirlo seleccionaría un fotograma cada cierto tiempo y lo comprimiría. Los fotogramas que quedan entre los fotogramas que ha comprimido, es decir estos de aquí, los analiza dejando estáticos los píxeles que permanecen iguales al fotograma inicial. En este ejemplo si os fijáis la canasta y el personaje en este espacio de tiempo permanecen sin moverse por lo que el codec en vez de repetir en cada fotograma estos píxeles lo que hace es dejar congelados los del fotograma que ha comprimido durante este tiempo. Los voy a pintar de verde y así lo veis mejor. De esta forma el codec ya se está ahorrando el espacio en megas que ocuparía la información de todos estos píxeles ya que solamente los guardo una vez y los deja fijos hasta que llegue el momento en el que cambien de posición. A continuación va a crear un algoritmo donde va a guardar la información de los píxeles que cambian de posición en cada fotograma hasta llegar al siguiente fotograma completo. En el caso del ejemplo sería la pelota y para que se vea mejor la voy a colorear de rojo. De esta forma creando esos algoritmos no comprimiendo todos los fotogramas y dejando fijos muchos píxeles consigue reducir el archivo. Cuando reproducimos el vídeo el codec vuelve a componer de nuevo todos los fotogramas para que el vídeo pueda ser reproducido. El codec apple pro red o el go pro cineform comprime cada fotograma uno por uno por lo que tenemos toda la información de todos los píxeles de cada fotograma se muevan o no. Cuando se le da reproducir el vídeo el codec vuelve a descomprimir cada fotograma en tiempo real. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tenemos con cada uno? El codec h264 ocupa menos espacio en el disco duro que el apple pro red debido a que está mucho más comprimido. El codec h264 es más compatible con dispositivos de reproducción lo que lo hace junto que sea más pequeño el mejor codec para exportar el resultado final de nuestra edición. El codec apple pro red al no tener que descifrar los algoritmos para descomprimir el vídeo no necesita equipos muy potentes mientras que el codec h264 es necesario tener una buena tarjeta de vídeo y muchas ram instaladas para que los programas de edición los mueva fluidamente. El codec apple pro red al contener todos los fotogramas es mejor para realizar correcciones de color ya que no tiene píxeles congelados como en el caso del h264. Los píxeles cambian en su totalidad de fotograma fotograma. Por tanto de esta comparación podemos sacar en claro que el codec h264 es el mejor para exportar nuestro proyecto y el codec apple pro red o el go pro cineform es el mejor para editar nuestro vídeo ya que responde mejor a los cambios de color y no necesita equipos muy potentes. Ahora bien como sabemos qué tipo de codec utiliza nuestra cámara para saber lo necesario irse a las especificaciones técnicas de la cámara buscar en el apartado de compresión de vídeos y allí nos indicará el tipo de codec que ella utiliza. Por ejemplo si miramos las especificaciones técnicas de la cámara con la cual yo grabo mis vídeos la sony a6300 en el apartado de compresión de vídeo veremos que usa el codec h264. No confundir nunca el codec con el formato el formato para entendernos como una caja o contenedor donde va incluido el vídeo el audio los metadatos sus títulos si por ejemplo tuviese y el codec. Ejemplo de formatos más usados pues el MOV, el .mp4, el AVCHD, el AVI, el MKV. Para entenderlo mucho mejor veamos este ejemplo las cámaras canon utilizan el formato .MOV y usan el codec h264. Las cámaras Blackmagic utilizan también el formato .MOV pero sin embargo usan el codec Apple Pro Red. Existe la posibilidad de convertir un vídeo de un codec a otro. A este proceso se le llama transcodificar sin embargo yo antes de transcodificar un vídeo analizaría antes si es verdaderamente necesario hacerlo. Yo lo resumiría fácilmente de la siguiente manera. Tenemos un equipo que funciona bastante fluido con los archivos que están grabados con el codec h264 es decir tenemos un equipo más o menos bueno y aparte no vamos a hacer mucha corrección de color en nuestra edición o no vamos a hacer corrección de color. En ese caso no transcodificaría para nada los archivos y trabajaría con los archivos h264 nativos. Ahora bien la segunda opción. Tenemos un equipo que no mueve muy fluidamente los archivos h264 o vamos a realizar una edición con mucha corrección de color. En este caso si os aconsejo que transcodifiquéis los archivos h264 a un codec que trabaje mucho mejor con la corrección de color como puede ser el Apple Pro Red o el GoPro Cineford. Hoy veremos cómo transcodificar nuestros archivos h264 a Apple Pro Red. ¿Estás preparado? Lo primero que vamos a hacer es descargar todos los archivos de nuestra cámara a un disco duro o a nuestro escritorio guardándolo en una carpeta que en este caso yo lo he guardado en una carpeta que he llamado nueva york h264. Estos archivos han sido grabados con una cámara sony usando el codec h264 en el formato .mp4. A continuación voy a crear una nueva carpeta donde quiero que se guarden los vídeos transcodificados al codec Apple Pro Red. Lo voy a llamar Nueva York Pro Red. En este ejemplo los voy a transcodificar a Apple Pro Red pero se haría de la misma manera si decidiéramos usar el codec GoPro Cineford ya que los dos dan el mismo resultado. A continuación abrimos Adobe Premiere que si os fijáis yo ya lo tengo en la versión 2017 pero que os adelanto no tienen muchos cambios con respecto a la versión anterior. Vamos a crear un nuevo proyecto y para ello pulsamos el nuevo proyecto. Se nos abre la pestaña de nuevo proyecto le ponemos un nombre en mi caso en Nueva York y como queremos transcodificar los vídeos nos vamos a la pestaña ajuste de ingesta y la pulsamos. Clicamos la opción de ingestar y de las cuatro opciones que nos da Premiere elegimos transcodificar. En ajuste preestablecido elegimos el code al que queremos convertir nuestro actual codec H.264. Aquí tenemos el Apple Pro Red 422 y si quisiéramos convertirlo al GoPro Cineform pues aquí también lo tenemos. Elegimos el code Apple Pro Red 422. Si tenemos alguna duda os aconsejo leer el resumen que Premiere nos ofrece. En este caso nos dice que vamos a transcodificar los clics a Apple Pro Red y que el tamaño, la velocidad de fotograma, la proporción de píxeles y los demás valores no se van a modificar. A continuación elegimos el destino donde queremos que Adobe Premiere nos guarde los vídeos transcodificados. En mi caso elijo la ubicación de la carpeta que creé al principio y que llame en Nueva York Pro Red. La seleccionamos y pulsamos elegir. Ya tenemos todo configurado así que pulsamos aceptar. Bien lo que hemos hecho hasta ahora es configurar el proyecto y decirle que cada vez que nosotros importamos cualquier archivo éste no lo transcodifique al codec H.264. Por lo tanto que al archivo que importemos en el panel proyecto Premiere lo va a transcodificar inmediatamente usando el programa Adobe Media Encoder. Vamos a verlo con el ejemplo que estamos siguiendo. Vamos a importar los archivos de la carpeta Nueva York H.264. Fijaros que tienen todo la extensión .mp4 y que poco a poco van cambiando a la extensión .mov que es el formato que contiene el codec Apple Pro Red. En realidad lo que está ocurriendo es que Adobe Media Encoder que se ha abierto en segundo plano los está convirtiendo. Cuando finaliza la transcodificación en nuestro proyecto ya no están los archivos H.264 sino los archivos transcodificados a Apple Pro Red que estarán listos para comenzar nuestra edición. Si abrimos ahora la carpeta Nueva York Pro Red encontraremos allí todos los archivos con el formato .mov y con el codec Apple Pro Red. Fijaros si comparamos los mismos archivos pero con diferentes codecs como los de Apple Pro Red han aumentado considerablemente su tamaño. Bueno pues espero como siempre que el vídeo os haya sido de ayuda y desde aquí mando un saludo a Ángel Villanueva que fue quien me propuso que hiciera este vídeo. Ya sin más me despido ya sabes deja un like si te ha gustado y suscríbete si quieres estar al tanto de cuando suba un nuevo vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.